Mire al contemplar la hermosura y la naturaleza Mire al contemplar la hermosura y la naturaleza Mire al contemplar la hermosura y la naturaleza La naturaleza que creó, todo sería supercursión De la puerta todo es igual, su belleza refleja vista De la naturaleza que creó, todo sería supercursión De la puerta todo es igual, su belleza refleja vista Ahí en la montaña veo yo, un árboleda al pasar El canto con lindo ruiseñor, eco que deseo y anunciar Que en la medianoche salen a las estrellas salen a brillar Que en la belleza oscuridad, al mar de vismo le alundar La naturaleza que creó, todo sería supercursión De la puerta todo es igual, su belleza refleja vista La naturaleza que creó, todo sería supercursión De la puerta todo es igual, su belleza refleja vista Caminando por el campo voy muy contenta Dichosa de ver, todo lo que mis sueños creo Y de abajo es siempre sucede Yo la cargol, el cielo, tu luz, la temperatura que cubre mi piel Esas flores de bello, su olor, su alemán es como la miel El recibo de cada mañana y el canto del aire también La, 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 la... La, 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 la... La naturaleza que creó, todo sería su perfección La naturaleza que creó, todo sería su perfección